Todavía se siguen vulnerando los derechos humanos de manera sistemática y continua. Y lo que no entendemos es cómo desde el ámbito político se están dando tantos pasos, muchos estamos dando pasos importantes en esa fía, en el ámbito de la política penitenciaria seguimos igual o peor que hace dos años, donde se abrió un nuevo escenario político en este país. Creemos que frente a esta federación de derechos continua y sistemática que se está dando son las instituciones vascas las que tienen que ponerse al frente de esa lucha. Y nosotros lo que precisamente estamos viendo es que el Ayuntamiento de Bilbao está a la cola en esa pelea. Estamos viendo cómo el Ayuntamiento de Bilbao pone el grito en el cielo por algunas cuestiones y sobre la vulneración de derechos humanos estas personas no están diciendo nada. Nosotros desde luego emplazamos al Ayuntamiento de Bilbao a ponerse a la cabeza de la lucha en contra de la vulneración de los derechos de todas las personas que se encuentran encarceladas y que en este caso estamos hablando de dos vecinos de Bilbao y que se sume al resto a otras instituciones vascas como la Diputación de Lujufua donde se está poniendo la cabeza de este tipo de vulneración desde esa lucha en contra de la vulneración de los derechos de estas personas encarceladas.